Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life Aunque al canal de Random Life se han seguido subiendo vídeos prácticamente día sí y día no, como siempre Os habréis dado cuenta, los que veis mis directos, que ya prácticamente no hago streams Uno de los motivos por los que no estoy haciendo últimamente es que se han quedado en mi casa unos días Un montón de gente Esto parecía un campamento, en verdad Robalo, Flor, Zapatos, Matías, Adri y Nahue, que son editores del canal Han estado por aquí unos días y decidimos hacer un directo montando una estantería Esa estantería Contenido inigualable en Twitch Pero al final acabamos dos horas y cuarto haciendo el gilipollas, como siempre Yo es que ya hago vídeos de cualquier cosa, en verdad Hola No sé cuánto iba a ser ha sido directo ya, tío Últimamente es un puto desastre Eh, hace un tiempo he estado en Almería Ya he vuelto Y nada más volver ha venido un huevo de gente a mi casa Rollo, han entrado en mi casa sin puto permiso Y entonces hemos dicho, oye, tengo que montar una estantería Y colgar todos esos putos cuadros para terminar el setup que no lo he hecho todavía Entonces, eh... Que entre la China ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Presentaos, presentaos! Eh, hola Hola, soy Zapatos El, el cositas Hola, soy el Nahue El gilipollas que le edita el vídeo este No sé hablar Hola, yo soy, yo soy Ludri Antes he conocido como Adrián Barra Bajo Mejé Y por la también soy de Filip ¡Cállate, cállate, ya! ¡Bien! 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 A ver, falta más gente, hay más gente en mi casa Pero está literalmente durmiendo En verdad lo del mueble es una excusa para hacer algo que no se está sentado hablando Y ya que al final lo que no hace es hablar, ¿sabes? Yo me he hecho un like y así Ahí, ahí, ahí El micro ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Tenemos el mismo coeficiente intelectual que es bueno Es que es el primer directo que hacemos de este rollo, ¿sabes? No sé cómo va a salir, pero vamos a estar de chill Señor Nock, gracias por los 8 mesazos Con ese temazo no puedo olvidar suscribirme Hagan un beatbox ¿Un beatbox? Por supuesto Hace falta una canción perreo Espieta, ¿es verdad, coño? Vamos a montar una estantería Mira, para que te hagas una idea La estantería va a ser así Que tremendo malo tengo Entonces, hay que Seguir el tutorial y esto, como vayamos lento Nos vamos al puto modo Siempre hay alguien en la silla Bueno, vamos a proceder a montar las piezas Ahora mismo No me lo puedo creer No puede ser Chicos, calla Vale, que Que entre El hombre de negro Y que ahora entre La china otra vez Los tres somos La carta de uno No me cae la cara Tío, no siquiera se ve la cabeza Tengo que ponerme así Tengo que estar enculvado Lo le hecha O sea, le he ponido Yo, 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 what the fuck O sea, oh my god Challenge, ¿Quién está por la crítica? Nuevo challenge de TikTok Mira, mira, mira Mira, mira Oye, esto es Wiggy Sexto en directo Chicos, chicos Es flor Vale, es flor No, no, o sea No me puede sacar una teta No tengo ¿Cómo? Bueno Me voy a cancelar aquí Que no se me ve ¡Humongus! Ahí, ahí, ahí ¿Y esto lo bailabas? Sí, no sé No sé No sé por qué hace caso Mira Tiene que mover las patas ¿Qué dice el Among Us, tío? ¿Por qué? El Among Us está llamando a su madre No sé qué pasa Chicos, ¿Por qué suena la música de Among Us? ¡Ostias! ¡No me ascent me ascave ansiaaa! ¡Ostias! ¡Ostias! De conga ¡L мир, solas! ¿¡Dios! Escúchame ¡No vamos a montar del móvil y de conga! ¡C carna tranquilнако Yo soy! Pa- 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 pa Paso uno Pọ. Paso uno por adoptarlo głos Se vibe bien Hay que coger la dosенная ternilla grande y ponerlo en internet es más, para acasoEM a explicarlo y tú crees que la gente se va a enterar Nos hemos de nosotros Dios, Nahue, cállate, dice el Peter Joder, a Peter Agáchate, que no te ven Calladitos Miguel no está bien A montar cosas, hombres, hacedlo vuestro Tú, alguien está llamando al Peter Peter, ese es el Nahue Ay, es mío, espera, espera, Peter Diola Cinco hombres y una mujer Esta es más hombre que todos nosotros juntos Yo tengo más polla que cualquiera Mejor que lea zapatos, chúpala Yo no leo, yo no sé leer Tú, pues escúchame, es que es lo que he dicho Si tuviéramos un móvil con el plano para hacer así Ya está, mira Muchas gracias, Totito, por los 100 mil Comerme el culo Ahí está, ahí está A ver, sacamos plano Están todas las herramientas Bueno, lo podemos ir a ver Tú qué guapo ¿Quién quiere pasar el que va a estar todo el mundo? Cuidado, cuidado, que se va a tolar Yo, yo en cámara ¿Le puedes decir que si me puedes sacar de Murcia? Está complicado Un poco difícil Murcia está complicado Vamos a ver, cabrón Ampañatelas tú Y que fuese Venezuela, ¿sabes? ¿Cuántos youtubers hacen falta para montar un armario? Míralos un niño El matí catrón ¿Qué tal la gente? ¿Dónde está Timmy? Dice, Timmy no ha podido venir Lo siento mucho, buenas Saludos para todo el mundo Muchas gracias por estar aquí Viendo como esta gente Intenta montar una tontería Porque están todos rayados Ah, que hay otra cámara ahí ¿Quieres agradecerlo? Tú, tú, escúchame Yo creo que renta que va a estar esta gente Son dos directos a la vez Para todo el mundo que tiene déficit de atención Como TikTok, tío Ya falta un gameplay de Super Surfers aquí Y uno de Padre de Familia aquí Sé que es un directivo Ahora mismo está siendo un poco raro Podríamos decir que incluso random, ¿no? Pero bueno, es que Montar una tontería Y al mismo tiempo Hacer caso al chat Es difícil, la verdad, ¿eh? Si la tontería Cuando terminamos Se queda de pie Habrá sido un éxito el directo Ese mueble no se sostiene Ni de coña X, X, X Que sí se sostiene Ya veréis que se le tiene Confiar en el proceso Cien por cien Cuidado Ojo, cuidado Que procede a meterla Proceda a meterla Respeta a la gente ¡Vale! No es nada, tío ¡Nene! ¡Tras tomadas! ¡Nene! ¡Tiraya! Maneras de decir Vete en mi pueblo ¡Jurza! Carretera y Manta ¡Tiraya! ¡Nene! ¡Tras timón! ¡Tras utas, tus mucosas! ¡Y tus duos muertos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí! ¡Ahí, qué tal! ¡Te va, qué tal, gustito! ¡Suscríbete a tu carretito! ¡Ahí no, lo ves! ¡Nos muertos de mis espotes! ¡Tara, tara, tara! ¡Tara, tara! ¡Tra! 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 ¡Andaluces! ¡Lo mejor que tú que aseguro que ha dado Teruel! ¡Que allí no hay ni carretera, hermano! ¡Bombardent Teruel! ¡Bum! ¡Bombardent Teruel, tío! ¡Me pido la polla! ¡Se escucha perfecto, tío! ¡Has hecho el puto! ¡Dinero, dinero! ¡68, casi! ¡Tío, te faltó un puto 20, cabrón! ¡amocha más! ¡Blocken! ¡Oyy! ¡Jajajaj! ¡Tie grabó a RUA 했어요! ¡Ojo, ojo, cuidado con la levanta! La cámara es un video de rap de los noventas Ahora mismo están poniéndolo en el sitio, la localización adecuada Está un poco cojo, se ve que está coja la estantería Mira, mira, mira el sapo, mira el sapo, el sapo, el sapo, el sapo, el sapo disecado Que fácil ¡Apagas! ¡Los miembros! ¡Mira cuánto majésis un normal! ¡Por fin se descartó Infojobs! No, eso no es Sí, 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 es muy fluido ¡Hemos terminado! ¿Qué hacemos tío? La inauguramos, la inauguramos ¿Funciona, funciona, funciona? ¡Flexión! ¿Funciona? ¡Está aprobando, lo está aprobando! ¡Funciona, funciona! ¡Flexión! 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 Eh, bueno, yo creo que lo vamos a ir cortando Vamos a despedirnos todos así Como Dan Way To Die, Dan Way To Die ¡Suscríbete al canal!